Música 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo quiero que en los conciertos siempre, todo el mundo, todos estéis safe ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yo pienso que podemos acabarla de una manera que es inmejorable Hay que terminar la noche con altura No, 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 no No, 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 no No me da miedo, la risa de un loco Y miedo a humedad que mienta, muerta y me da poco Se cree que está como un año en Miami que lleva Y aquí hay amores que se dio